Y Ovaluetech, tu tienda online de productos de sim racing de alta calidad que te ofrece una gama de cockpits pensada para aquellos que disponen de espacio reducido para su zona de juego. Además siguen ampliando su gama de productos con la llegada de estos tres modelos de asiento deportivo. No dudéis en echarles un vistazo. Link en la descripción. Vamos, vamos. Carrera diaria C, Kyoto Driving Park, Yamaha Higua más Miyabi. Bueno, acabo de hacer esta misma carrera, pero con una estrategia distinta a la que voy a hacer ahora. Bueno, la hice además sin clasificar. La hice saliendo creo que decimos séptimo, escalé hasta el 12. Pero no me sentí nada cómodo. Al final iba bastante incómodo. Me puse primero el neumático medio, di tres vueltas, sí, tres vueltas y luego me puse el duro y tiré hasta el final, pero muy incómodo. Así que como la parada es muy corta voy a hacer medio duro y medio para acabar la carrera fuerte. Y entre carrera y carrera, bueno, mejora un pelín el tiempo y lo que me ha dado tiempo para salir décimo. No, no, tío. Pues muy bien, muy buena manera de empezar la carrera, sí señor. He pisado mucha hierba ahí. La parte buena es que la zona de penalti no me va a frenar mucho. Si esta penalización me la llevo a llevar más adelante, sí que sería un problema. Si te quita la penalización en la recta de meta y pierdes mucho tiempo, pero donde me la va a quitar ahora no se pierde mucho. Es que no he perdido nada de tiempo. Ya estoy encima del porche otra vez. Puede que él lleve el duro, eh, porque no tiene muy buen ritmo. Ya le alcancé con bastante facilidad. Voy a intentar adelantarlo para no perder mucho tiempo aquí. Vamos. Nah, me he quedado sin chicha. Vamos, va. Vaya lazo épico. Madre mía. Vamos. Yo me imagino que irá con duros. Alguien se ha matado. Ahí está. No, Ribi, no. No jodas, tío, que llego mucho más rápido que tú. No. Me la va, tío. Vale, hay mucho grupo de coches ahí delante. O sea que estamos, estamos cerquita. Voy a intentar mantenerse aquí. Voy a dar una vuelta más con el medio. Se va largo. Vale, vale, vamos. Venga, séptimo. Esta vuelta ya va a costar más. No sé si le han pegado un castañazo al alemán que iba adelante o se ha ido largo. De momento nadie para. Ribi, sí, Ribi ha parado. No me viene bien que no paren, eh. Estaría bien que parasen los de adelante y que pusiesen los duros ahora. Para que les afectase más el desgaste. Fuego, se nota el rebufo aquí subiendo. Bueno. No, no, hombre. Pero, oye, de verdad. Los radares, por Dios. ¡Vamos! ¡Hostia! Me ha abierto yo y él ha ido hacia adentro un poquito y... Casi se le va el control el coche. Bueno. Están todos aquí, eh. Lo que pasa es que yo tengo que parar ahora. Aunque imagino que van a parar muchos ahora también. ¡No! ¡Hostia, macho! Casi me mato, tío. Vale, vamos a boxes. Neumático duro. Podría ser una opción buena poner el duro al final. Con menos combustible para ir un poco más rápido, pero... Pero al final van a ir todos con... Bueno, todos. Van a ir muchos con bastante desgaste. Uno se ha matado. No, 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 no. No, no. Vale. Verás tú. Verás tú. Bueno, estoy librándolas, pero... Creo que el que me... El que se ha metido así en pista y me ha tocado... Me ha dado ahora por detrás para darme impulso. Así que bueno, por lo menos. Joder, macho. Madre mía, el del Porsche. Este hay que quitarse de medio, ¿eh? Que se está aguantando los neumáticos mucho. A ver si puedo ahora. Sí. Vamos, 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 vamos. Vale. Este va a tirar el coche, seguro. O sí. Nada. Pero lo de dejar hueco en esta carrera no... No se lleva. Buah, muchos contratiempos, ¿eh? Podríamos... Podríamos estar más adelante. Pero bueno, va. Está muy pegado también Hosu. O Yosu. Vale, voy a dar esta de duros y pongo los medios para... Para acabar a tope. Voy a ganar mucho tiempo. Se pierde poco en boxes, pero... Luego vas mucho más rápido. Lo malo es pillar tráfico, eso sí. Vamos. Vamos, Beetle. Ojo, las cerradas. Madre mía. Hosu está ahí encima, ¿eh? No, 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 no. Tira, 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 tira. Ay, Javi, es que eres... Es que eres muy bobo, Javi. No me lo creo, tío. Ah. Qué fallo, tío. Lo estoy librando, pero... Ah, qué fallo, tío. El Beetle en estas... En estas curvas lentas... Tiene peligro a la salida. Es lo que me ha pasado antes, básicamente. Y nada, ahora a boxes y a... Y a correr más cómodo que el neumático duro, la verdad... Cuesta lo suyo. Vamos. Neumático medio. Y sin repostar. A ver en qué puesto salgo. Un décimo. No llega un décimo. Pues ya puedo correr. Ya puedo correr. Tres vueltas tenemos. Pero voy a correr mucho más que los de adelante, eso sí. Los voy a pillar más o menos fácil ahora. A ver hasta dónde llego. Ah, qué mal me viene el tráfico ahora. Qué mal me viene el tráfico. Qué mal me viene el tráfico. Vamos. Madre mía, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? Madre de Dios. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Se ha ido contra la valla, pero... Madre mía. fijaos la diferencia de ritmo tengo dos vueltas entra Ribi que va a salir por delante mío creo, si, si sale por delante así que eso de momento no nos cuesta ningún puesto, porque ya estaba por delante vamos paisano vamos, vamos que llego ¿por dónde voy? uff, que miedo vamos, bien, bien, va un grupito ahí delante curioso, eh tía, si está ahí hasta el cuarto creo, eh a ver hasta dónde llegamos a Ribi no vamos a llegar porque Ribi lleva el neumático medio nuevo y él va a ser el que pueda escalar un poco más espera, a ver los demás de delante la he apurado demasiado pero salimos fuerte de aquí, va ¿vamos? vamos vamos Bueno, última vuelta Hostia, no sé si voy a llegar Porque ahora el medio ya Ya corre mucho menos Pero claro, los delante también llevan mucho desgaste O sea que se puede intentar Si igual los pillo Por lo menos al séptimo puede ser Si Hoshu llega al inglés y se pelean un poquito Algo se puede hacer Vamos Quedan muy pocas curvas Vamos, Hoshu Hostia, no No, pero Hostia, que ha pasado aquí Ojo, eso está levantando el pie, creo, eh Vamos No No Uf Hostia, no sé qué ha pasado ahí al final, eh Creo que Creo que Hoshu le ha dado Le ha dado un golpe al inglés Y se le ha quedado el coche frenado Y Y me he chocado yo contra él Y luego ha levantado el pie No sé si No sé si para dejar pasar al inglés O sea, para dejarle seguir O para dejarme pasar a mí No sé No sé muy bien lo que Lo que ha hecho ahí Ahora le preguntaré Pero Pero bueno Sexto al final Hay un poco accidentado ahí al final Me hubiese gustado Que hubiese sido un poco más Más limpio todo Pero Pero bueno No he podido evitar ahí a A Hoshu Ya digo Ha habido ahí golpe Y He intentado frenar Pero imposible evitarlo Y luego es que se ha quedado Totalmente parado Yo creo Probablemente fuese intentando Dejarle la posición al Al Porsche Y me he vuelto a estrellar contra él Pero bueno Ha estado Bueno Con todo lo que ha pasado Ha estado bien Por lo menos la carrera ha estado divertida Ha tenido muchas Muchas cosas Cuatro posiciones Hemos subido Pero penalización Me he salido una vez de pista Ha pasado de todo Pero bueno Ha estado divertida Ha estado bien esta carrera Está chula La verdad que sí Hemos subido una vez de pista Hemos subido una vez de pista